Funcionarios de un parque nacional de Sri Lanka, en África, divisaron recientemente una pareja de elefantes bebé alimentándose de la misma madre y creen que podría ser gemelos. Un fenómeno muy raro entre estos mamíferos. Las autoridades están haciéndoles pruebas de ADN a los dos pequeños para confirmar lo que sospechan. Este fenómeno no es muy frecuente entre estos animales, por lo que hay mucha expectativa entre los cuidadores. En los últimos días nos llamó la atención una hembra adulta que estaba junto a sus dos crías pequeñas. Pensamos que podrían ser mellizos. Después de observarles por aproximadamente cuatro horas y registrar el comportamiento a través de videos y fotografías, pudimos confirmar que se tratan de gemelos. Es la primera vez que registramos estos elefantes en Sri Lanka, expresó uno de los conservacionistas del parque en Sri Lanka. Para PDC TV, Robert Lobo.